Saúl Canelo Álvarez se encuentra afinando los últimos detalles para su siguiente combate. El boxeador mexicano enfrentará al estadounidense Germel Charlo en el Team Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El campeón mundial indiscutido de peso supermediano se volverá a subir al cuadrilátero luego de casi cuatro meses de su última pelea. En su regreso a México tras más de 11 años, el tapatío volvió a pelear en su país natal y derrotó al inglés John Ryder por decisión unánime. La trayectoria del Canelo está marcada por los retos superados sobre el ring, no obstante, el mexicano se ha dado el lujo de negar algunos desafíos de sus oponentes por diferentes circunstancias. ¿Cuáles son los rivales que Canelo Álvarez ha preferido evitar sobre el ring? David Benavides. El bandera roja es uno de los boxeadores que abiertamente han solicitado la oportunidad para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en más de una ocasión. Sin embargo, el nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana y ecuatoriana, no ha tenido una respuesta favorable. El próximo año se podrá dar el combate más esperado en los últimos años por los expertos y los aficionados del deporte de los puños. Jermal Charlo. El hermano gemelo de Jermal, el siguiente rival del pugilista Tapatío, también le ha pedido públicamente una pelea. Su falta de actividad de dos años sobre el ring por una lesión en espalda no le ha permitido cumplir ese sueño. Demetrius Andrade, el campeón estadounidense en dos diferentes categorías, mediano y super welter, ha intentado retar al Canelo en más de una ocasión, pero el campeón mundial indiscutido de peso super mediano no ha aceptado sus desafíos. Por su edad de 35 años, parece que la ansiada pelea ya no podría llevarse a cabo, pero Andrade aún sueña con aparecer en el radar del mexicano.